El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja Pintor de nubes, caminos, con rumor de mieles rohanas Los sabores de la costa, son amores sin destino Camarote de esperanza, que se va llevando el río Chua, chua, chua ja ja ja, no cantes más torcasita Que llora a sangre se va Chua, 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 jajajaja Cante más torcasita Que llora sangre el Cibán Morena la bandera Mi huacito de la costa Enrollate la pollera Póngate a lavar la ropa Tu madre cocina charme, tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla Chua, 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 ja, 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 y no cantes más torcasita Que llora sangre el Seibal Canoita pescadora, aguantame el temporal Si mi brazo no se cansa, remándote hay de sacar Muricito pelochuzo, ojito de yacaré Barridita chifladora, romito color café Chua, 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 ja, 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 y no cantes más torcasita Que llora sangre el Seibal Chua, 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 ja, 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 y no cantes más torcasita Que llora sangre el Seibal